¡Ay! ¡Te pegué! ¡Ay! ¡Me sigue! ¡Para! ¡Shh! ¡Toma, toma! ¡Toma la comida! ¡Qué llave! ¡Nada! ¡Es que me va a picar! ¿Cómo te va a picar? ¡Papón! 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 ¡Dime de qué saca! ¡Papón! ¡Papón! ¡Mi amor! ¡No me dejes ahí! ¡Te va a agarrar el sándwich, lo que me voy a reír! ¡No, por favor!